La Comisión Edilicia de Patriones La Comisión Edilicia de Patriones Continuando con la orden del día El punto número 12 La propuesta del orden del día Y en su cosa aprobación Pedirles si aprueban El punto número 3 El mensaje de instalación de la Comisión Edilicia De Patriones a cargo de su presidenta Municipal, la ciudadana Mariana Hernández Gutiérrez Punto número 4 Bienvenida por parte de la ciudadana De la Torre Carvajal Presidenta de la Comisión Punto número 5 Designación del integrante que se desempeñara Como secretario relator De la Comisión que nos ocupa Punto número 6 Presentación ante los miembros de la Comisión De Ciudadano José Jesús Gutiérrez González Jefe de Cementerios Punto número 7 Y punto número 8 Cláusula Es la orden del día Les pido su aprobación Y en su caso La votación Si aprueban El orden del día Continuamos con el punto número 3 Que es el mensaje E instalación de la Comisión Edilicia De Patriones a cargo de nuestra Presidenta La señora Mariana Hernández Buen día Muchas gracias por su asistencia Y siendo las 9.20 minutos Queda instalada la Comisión Edilicia de Patriones Muchas gracias Buenos días Gracias Punto número 4 Bienvenida por parte de la ciudadana La Ministeria de la Torre Carvajal Que es la de la Comisión Agradecerles a todos su asistencia Pues yo sé que es una condición Como lo dice el licenciado Todos son importantes Entonces tenemos mucho que hacer Yo creo que como equipo Como cada uno de los integrantes De esta comisión Cada uno ordenaremos Y tomaremos nuestra responsabilidad Para poder cumplir Y presentar los proyectos Y de alguna manera Rendir resultados ¿Verdad? No sé si alguien Desea hacer alguna observación O necesitar No puedo necesitar No puedo necesitar No puedo necesitar No sé si Sí Sí Puedo hacer algo Y ustedes No necesitan Que el camino De los proyectos Y las necesidades Que Nos tomen en cuenta Porque sí Porque sí Sí hay una demanda Grande De la operación En el tema De la gestión De los ministerios Y yo sé que como todas Las dependencias Tienen necesidades Para que no No lo deten En el punto número 5 Decidación del integrante Que se desempeñará Como secretario Relator De la comisión Que nos ocupa ¿Quién gusta Participar como secretario En la comisión 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 ¿Bien? Muy bien Por decisión unánima ¿Verdad? Sí Nuestro compañero Víctor Nos va a apoyar Como el secretario Del relator Muy bien Les hago El punto número 4 Nos vamos El punto número 6 Sí Ahora sí La presentación El punto número 6 La presentación Ante los miembros De la comisión Al ciudadano José Jesús Succaras González Jefe de Cementeres Muy bien Ahora sí El secretario De hablarse cerca Ya conoce El equipo Que integraremos La comisión De panteones Y de alguna manera Que nos vamos A estar más cerca Y en constante Comunicación con usted Para Apoyar Una de las necesidades De las situaciones Que se presenten En panteones Y el punto número 7 Que se refiere a varios Puntos varios No sé Si alguien Quiere intervenir Yo creo que Sí es importante Hacer un buen proyecto Presentarlo a tiempo Para poder Le darse En un momento Sabemos bien Que es Una condición Que por lo general No se tome en cuenta Pero creo que Haber una gente Responsable Que tendremos Que dar fuerza Para poder Seguir a ventar Con las necesidades De innovaciones Y sí Del movimiento De los ingresos Y egresos De sus secretarios Y no tenemos Porque está Diciendo Una red Eso Es muy importante Si nosotros Le damos Alimiento A entrar A salidas Podrán Podrán A ayudarle A En la comisión A que nos lleve Estén Venga Seguro El licenciado Que es un paciente Comprometida Responsable Que Que Cada uno Con su granito De arena Y en conjunto Pues lograremos Dar resultados Gracias Señor Este Vino Un día Muy Si bueno Para los mexicanos Que se ve Bueno Tenemos Ya la capacidad De recibir A nuestros Adestantes Con la seguridad De que no existe Algún siniestro Y al menos Alguna ansiedad De algo que Como lo hemos venido Con el doctor Trabajando He empezado Con los mandados En el mundo Tenemos el apoyo A Dependencias Dependencias Y seguridad Pública Seguro que no Hemos dependencias Y ahora Hemos hecho Una fiesta Y El apoyo De la agricultura Que parece Que esta Ya está Exigiendo Ya cada vez Más Y considerando Que estamos En vez Nos preparamos Para Para Día los muertos Y la gente Ya lo recibe Con ánimo Y ya no lo Apoyos Compriman O Sí Vean Hay un voto Muy importante Si la han escuchado En varios comentarios Ya lo visitamos Hace dos años Y Un año Entonces Curiosamente De la gente De la gente Sí Sí Lo opina Porque De algunas Personas Que han abordado Y La obra de teatro Ojalá Que lo vuelvan Lo que yo vi Muy No me gustó Y estamos valorándolo Es el tema De la agricultura Que hubo un desorden Que No Lo valoramos Y De hecho Estén Determinamos Que no Con los Los Que ellos Apoyaron Hace la cultura Y Determinamos Que Vamos a valorar Cómo podríamos Controlar Algo Diferente Y De hecho La 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 por seguridad también, no sé, el manejo que se les daría. Igual los monumentos que hay, algunos históricos dentro de los cementerios, la posibilidad de poder repararlos para darles ese mantenimiento. Dentro de los proyectos que se van a generar, pues yo creo que tenerlos en cuenta, pueden ser bien luchados, que no saben lo mismo y que nos han dado ya de la mano ahí, querían para poder mejorar las situaciones de los cementerios. Desafortunadamente no todo sale como uno lo piensa, pero hay que seguir luchando para que ese proyecto salga mejor. Con el apoyo de todos. Para ser parte de nuestra función y esperamos obtenerlo. Nosotros recibimos más de cuatrocientos derechos de papás en el primer año, nos enfocamos a papás en el primer año porque la observación de los ciudadanos y la protección severa para no tener riesgos, y tenemos el apoyo de la Comisión. Y sí logramos un recurso para enfocarnos en eso. Cubrimos lo primordial y sí, como dice el respecto, hay infinidad de propiedades ya en riesgo, que tenemos. Hoy está la protección civil para hacer una valoración general. Y sí, lo que yo no puedo meter mano a propiedad jugada. ¿Pero pueden mandar la observación? Podemos, sí les hará. Hacemos una versión invitacional para buscar esa creación, como deben. La mayoría ha acudido, pero tenemos aún el pensado de propiedades armobadas, que no se sientan en riesgo. Y, como lo pueden ustedes, es que yo considero implementar una campaña, a ver si se la hace. Mucha gente no tiene ingenieros para arreglarlos. A ver si se pudiera sacar un crédito, que no pueden pagar un poco a poco. Realmente hay galetas que sí dan muy mala presentación, que son retiradas privadas, pero podríamos ver la manera de cómo se arreglan, pero que sí tengan el compromiso de estar ganando mensualmente para que siga el panteón. Porque por mucho que se haga, cuando la propiedad privada no lo hace, pues por mucho que hagas se va a hacer el dinero mal, se va a descuidar. Entonces, sí hay que hacer un proyecto donde sí podamos ver que se arregla, que se les dé servicio, que se den la mantita hacia sus manos. Yo creo que eso podría entrar dentro de los proyectos. Muy bien, licenciado. Entonces, no tengo más puntos que hablar, puntos varios. El punto número 8 se refiere a cláusula. Y, pues, siendo las 9.30, siendo las 9.30, clausuramos la instalación de la comisión, edilicia de panteones. Gracias.